Buenas noches y bienvenidos a la sección de noticias del costello Late Night Show. Hoy, antes de entrar en materia, como le dijo Einstein a su mujer antes de pegarle la primera paliza, vamos a conectar con Alberto Última Hora porque por lo visto está sucediendo algo espeluznante en la realidad madrileña que está secudiendo los corazones de sus habitantes. Alberto Última Hora, ¿cuánta sangre hay? ¿Qué problemas hay? Cuéntanos, por favor. Alberto Última Hora, parece que tenemos un problema de sonido, ¿no? ¿Se te oye un pijo? Entonces es una fiesta mega guay, ¿no? Lo pasamos todos fantástico. Ahora oímos un pijo bien. Alberto, informanos un poquito de cómo está avanzando esto. Bueno, pues como os decía, compañeros, Gerald Francho, estamos aquí informando sobre el ataque de un monstruo a Madrid. Os preguntaréis por qué allí es de noche y aquí es de día, claramente por la diferencia horaria. Estamos aquí a la espera de lo que pueda suceder, así que en unos segundos os informamos de todo lo que está aconteciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias por tu información. Estaremos cubriendo la noticia puntualmente. Sobre todo, infórmanos en cuanto encuentres el primer cadáver y conectaremos en directo contigo. Nosotros vamos a seguir con nuestra sección de noticias donde desmenuzamos la realidad y comprobamos esos casos de corrupción y sus presuntos implicados. Pero no presuntos implicados como la tía con cara de corcho y los músicos de pelo contrastado. Realidades conversas. ¡Superhéroes! Hoy hablaremos de los superhéroes. ¿Existen de verdad o son seres ficticios? Como Peter Pan, los políticos honestos o Chema el Panadero. Y es que la historia nos demuestra algo. Sí. La aparición de los cómics de superhéroes coincide con la aparición de la dietilimina del ácido disérgico. También conocido como LSD o Internet de banda gancha. Pero ¿a quién no le gustaría ser un superhéroe? ¿A quién no le gustaría volar como Superman? ¿Tener una fuerza descomunal como Hulk? ¿O ser invisible como Gaspar Llamazares? El otro día no lo vi en el programa de Casi Un Minuto. Otra característica de cualquier héroe superhéroe que se aprecie y se aprecie es la identidad secreta. Y cuando digo identidad secreta no me refiero en plan tengo 45 años, soy un padre de familia y me voy a parís de ambiente a llegar con chavales de 17 y no soy gay. No. Entonces, ¿quién? Superhéroes. Los superhéroes. Tienen siempre un archienemigo. Y un archienemigo no es un malo metido en un archivo, no, es un ser perverso que siempre está ideando maldares. Suele llevar barba, tienen dificultad en el habla y tendencias homosexuales. No confundir con el líder del Partido Popular, Rita Barberá, ni con George Mustapie. Pero, ¿qué empuja a una persona a salir disparada por los aires volando? Volando como Superman o Carrero Blanco. Defender la verdad, la justicia y el modo de vida americano. Tres valores muy universales dentro de USAEU. WasaEU. Eu, 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 eu. Sí. Manchester es una ciudad inglesa muy bonita. Donde nunca ha habido superhéroes. Pero el Metrópolis City, sí. Y el Gotham City. Y el New York City. Y el Europa City, él es un problema. ¿Quién cojones te ayudar? ¿Quién defiende a nuestros presidentes? Sarkozy en Francia. El señor Ángela Merkel en Alemania. Mister Bin en España. Hoy hablaremos de Tomás Vaina. Él estudió en las mejores escuelas de la capital belga. O en los mejores colegios de Luceras. Así es. Es él. El único. El irrepetible. El capitán Libertad. Pero yo creo que la mejor manera de presentar a este hombre es... Viéndole en acción. ¡Dame las escuelas! ¡Dios mío, es que nadie va a ayudarme! ¡Socorro! ¡Eh, tú! ¡Es el capitán Libertad! Gracias. De nada. Capitán Libertad. ¿Qué hace usted por la gente? Muchas cosas. Yo hago muchas cosas por la gente. Salvo de los villanos. De los accidentes de tráfico incluso. A veces sirvo a la comunidad. Que la comunidad... Me refiero a la gente, no a un grupo de negros. Pero ahora le vemos vestido con su traje oficial, ¿no? De superhéroe. Y en cambio sabemos que no siempre viste así. Sí. A veces tengo como todo buen superhéroe, una identidad secreta. Es la primera vez que la voy a desvelar. Mi nombre es Tomás Vaina. Me han dicho, Capitán Libertad, que usted a veces se ve en la necesidad de pedir ayuda también. Yo... Es una cuestión de que no quiero contaminar. Quiero ir en metro. En el traje no llevo bolsillos. No me cabe nada más, de verdad. Lo llevo todo muy prieto. Entonces veo que lo mejor es simplemente pedir. No se puede... No se puede... No se puede volar. Porque contamino. Sobre todo si he comido fabada antes. Si le digo el nombre de Javier Hermida... Ah, sí. Es una amenaza, es un peligro. Es todos los males del mundo. El nazismo, el comunismo, los musulmanes, los alienígenas, las lesbianas. Todos los males del mundo juntados en uno. Eso es Javier Hermida. Mire, yo... Sinceramente... Yo... Yo trabajo en un banco, ¿sabes? Soy una persona normal. El Capitán Libertad vino un día... A pedir un crédito para un traje de superhéroe. Y yo... Pues no se lo concedí. La verdad, no le di importancia. No sabía que se iba a convertir en una de mis pesadillas. Salgo del banco, salgo de mi trabajo. Después de haberle subido la hipoteca a un señor de 65 años. Lo que me satisface bastante, la verdad. Y en ese momento, cuando voy con mi maletín del almuerzo, famoso maletín de Kitty, y viene por detrás y me ataca y me quita el maletín y utiliza todas las cosas de superhéroe para atacarme a mí, a un ser normal, a una persona agradable que busca novia, además. ¿Te sientes especial, Capitán Libertad? Yo no me siento especial. Yo sé que soy especial. Sé que he venido a este planeta para hacer algo. Mucha gente en casa se estará preguntando... ¿Qué superpoderes tiene un superhéroe como usted? Puedo volar. Puedo correr. Me. Puedo levantar y volar. ¿Para qué engañarnos, Capitán Libertad? Es usted un hombre atractivo. ¿Recibe muchas cartas de admiradoras? Sí. Y de admiradores. No sé si me entiendo. Aquí, en directo, para el costello Late Night Show, Capitán Libertad se ha desnudado sin quitarse la ropa. Pues seguimos informando y manipulando. Este vídeo continúa en The Ciflow presenta Costello News 2, parte 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!